Línea, ¿cuánto quieres a tu tata? Mucho, mucho. ¿Por qué la quieres mucho? Porque sí. Mi hermano. Dime por qué. Anda, que no has visto mi prestación. Porque te... Quiero mucho. ¿Cuál? Pero porque te hago regalos de qué. ¿De qué te hago regalos? Quería, te está hablando la tata. ¿De qué? De... ¿Qué te regalos siempre? ¿Cosa de? ¿Fal? Salme así. ¿Qué haces tú con las cosas de farmacía? Eh, pintarme la cara. ¿Pintarte la cara? Pero ahora no estás pintada. Pero ya me he pintado con la adolescencia de la abuela. Ah, con el de la abuela. No sabes tú nada, ¿eh? ¿Te gustan las pinturas de la tata? ¿Eh? ¿Te gustan las pinturas de la tata? Sí. Sí. No sabes lo que necesitas. No sabes lo que no, no conocerías. No, no comprendasis. No sabes lo que hay, segura. Las pirvas en frío con la niñera de la tata. No sabes lo que quieres. Gracias por ver el video.